Dios te bendiga pueblo, el Señor sea contigo. Hoy vamos a estar leyendo una porción bíblica en el libro de Mateo, en su capítulo 9, verso 35 en adelante, y luego vamos a estar entrando en el capítulo 10. Decía Jesús, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogá pues al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies, llamando entonces a doce de sus discípulos. Les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Brinco al verso 7. Le dijo a sus discípulos, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Pueblo amado, quiero hablarte de estas palabras, porque estamos en momentos cruciales en la historia del evangelio. Necesitamos más que nunca atender a este pedido de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, rogad al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Dios necesita obreros aquí en la tierra, que vayan a trabajar, que vayan a ir a pescar las almas, que vayan a ir a reconciliar aquellos que están descarriados, que vayan a predicar las sagradas escrituras, tal y como el Señor lo ordenó. Cristo estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Iba a las sinagogas, abría las escrituras, le enseñaba de la palabra en adelante. Luego salía al pueblo y le predicaba el evangelio para que se arrepintiesen y pusiesen su fe en él, porque él y solamente él podía salvar a la humanidad perdida. Y luego la tercera parte integral del evangelio completo, después de enseñar, después de predicar, Cristo sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tenemos que volver a pedirle a Dios genuinamente el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe. ¿Para qué? Para que la palabra que estemos predicando vaya acompañada de señales, milagros y prodigios. Los apóstoles así andaban, los primeros discípulos así andaban, los diáconos de la iglesia primitiva así andaban, y no debe de ser menos para ti y para mí. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aún lo que no conocemos, Dios lo va a poner en nuestras manos, con tal de que tú y yo hagamos lo que Él nos ha llamado. Cuando empiezo a orar pidiéndole a Dios que te levante a ti, que levante miles y miles y decenas de miles y cientos de miles más, obreros para que vayan a las mías, para llevar el evangelio del Señor, para que más almas vengan a Cristo. En América, América Central, América del Sur, en el Caribe, en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, en todas las islas de las naciones, en todo lugar donde haya alma, que llegue la palabra del Señor a fin de que las almas se arrepientan y se conviertan en el nombre de Cristo, sean bautizados, sean sanados y sean salvados. Vemos aquí, Él recorría todas las ciudades y aldeas, Él lo hacía, iba allá, predicaba, uno, enseñaba, dos, pero también estaba sanando toda dolencia en el pueblo. Echaba afuera a los demonios y se dio cuenta que Él estaba haciendo el trabajo casi siempre solo con sus discípulos. Y dijo, no, yo solo no puedo hacer esto, tengo que levantar a alguien más que vaya a hacer la obra. Y allí levanta obreros, le dice y le instruye a ellos que rueguen al Padre para que mande obreros, pero ahora Él se encarga de seleccionar doce, le da un traspaso de autoridad, le da un traspaso de poder y le manda diciendo, por camino de gentiles no vayan ahora, por camino de samaritano no vayan ahora, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Trabajen primero con Israel porque para eso he venido primeramente. Ya pues sabemos que después predicarán a todo el mundo, pero le dio poder. Quiero que usted haga énfasis en el verso 38. Rogá pues al Señor de las mías que mande obreros. Y después que le hace saber que necesitamos obreros, comisiona obreros. Levanta doce, lo manda y le da autoridad sobre los demonios y le da poder para sanar enfermedad y dolencia. Tome nota que Cristo les da esto para que puedan hacer eficazmente el trabajo y la labor. Y después le habla en el versículo 7. Y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, prediquen el evangelio, sanen enfermos. Tome nota, sanar es un imperativo, es un mandato, tienes que hacerlo. Limpia a los leprosos, resucita a los muertos y echa afuera demonios. ¿Por qué? Porque lo recibiste de gracia, no te cobre nada. Ahora te toca dar lo que yo te he dado también de gracia. Pueblo, no busques plata ni fortuna. El Señor te va a añadir lo que hace falta. Ahora ve y haz lo que Él te ha llamado a ser. Deja tu zar. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida en el nombre de Jesús. Te habló el pastor Jovan Kikarion. Dios te bendiga y Dios te guarde. Adelante en Cristo y sé ese obrero que necesitamos en estos últimos días. Dios te bendiga.